¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y volvemos a Back to the Alpha y hemos viajado en el tiempo de nuevo y hemos llegado a Minecraft Alpha 1.1.0 ¿Y qué han cambiado en esta versión? Bueno, pues tenemos un nuevo objeto, se llama Compás y señala a nuestro punto de respawn. Luego también han mejorado la generación del terreno, ahora hay mucha más clay Sí, a buenas horas. Han cambiado también los objetos que dan las ovejas cuando le pegamos, antes siempre daban dos ahora dan entre uno y tres. Y también han cambiado cómo funcionan los cubos de lava ahora los cubos de lava se pueden meter dentro de los hornos y sirven para fundir hasta 100 ítems Así que mola mucho. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, primero vamos a comer A ver, necesito comida. Cérdete, ven para acá Tengo hambre ¿Uno? ¿Serás miseria? Ven para acá tú Tú, ven aquí ¡Hola! Mira, había ya los árboles estos molestos Para acá. Ahí está, mira, tú has sido más simpático. Tú me has dado tres Y a ti no te voy a matar. Bueno, venga, sí, te voy a matar por mirarme mal A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a alimentarnos y segundo Vamos a hacer el compás Ok, vale Ah, he cambiado un poquito la casa. He colocado el cofre de los hores aquí encima No sé, me apetecía Vale, vamos a colocar esto aquí que se vaya haciendo Y este aquí. Vamos a comer Vamos a hacer nuestro compás No, cuatro Y uno Ahí está Y vamos a averiguar porque ya hemos estado Ha habido un par de ocasiones que hemos estado bastante cerca de la muerte Y... me gusta Si... como todavía no va a haber cama en mucho tiempo ¿Dónde está el sol, tío? Ah, vale Vale, es el este El oeste El norte Vale, mi punto de respawn Está Al este Y un poquito al norte O sea que si muero Debo ir hacia el oeste Y un poquito al sur Vale Sí, ¿no? Este Oeste Norte Y apunta Sí Si muero Tengo que ir un poquito Tengo que ir hacia el oeste Y un poquito al sur Vale, perfecto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Una cosa que yo hice Cuando empecé a jugar a este juego Que no es que sea muy espectacular Pero... Uy, con la tos Perdón Pero como lo hice Cuando empecé Pues voy a repetirlo Vale Es un faro Y tú dirás ¿Cómo vamos a hacer un faro? Puto loco Bueno, realmente no es un faro Simplemente es Un hilo muy alto Y en la parte de arriba Tiramos un cubo de lava Vale No tiene mayor historia Entonces Vamos a... Y así pues se ve en la distancia Oye Tampoco es que se vea mucho No os flipéis Vale Pero cuando yo empecé a jugar Pues me pareció una buena idea Y dado que esto es un poco Como volver a empezar a jugar Pues me parece una buena idea Vamos a repetirlo ¿Por qué no repetir cosas antiguas? También voy a cambiar Uff Quiero hacer Tengo que hacer escaleras aquí Vamos a hacer luego escaleras Porque esto Me voy dando en la cabeza Y ya pues Eso También me gustaría conseguir diamante Pero eso es algo que ya Me estoy empezando a rendir Luego si al caso Cuando terminemos Pues Al final del episodio Igual me pongo a picar Como un loco Y si da la casualidad De que encuentro algo Pues Le pego un corte Y si no pues nada Venga Vamos a hacer nuestro super Nuestro super faro Con cuidadín Porque No quiero caerme Y matarme A ver si estoy haciendo esto Para el día que me muera Y esto va a ser La causa de que me muera No O sea Vamos a hacer las cosas Con un poquito de cuidado A ver A ver A ver También ¿Qué más quiero hacer? Ah bueno Si vamos a recolectar Nuestro Nuestro sembrado De Oye Crece muy despacio La comida Yo no sé si es por la iluminación O por qué Vamos a ponerle más antorchas Porque mirad Que despacio va ¿En serio? Joder Macho Venga El mejor huerto de la historia En serio tío Venga No me Estás vacilando Pero si luego rompéis con miraros Bueno ahora no Ahora están un poquito más Son un poquito más duros Que hace un tiempo Pero hace un tiempo Si es verdad Que los mirabais Y se rompían Bueno Vamos a poner luz Bueno también podría Efectivamente No lo he puesto Porque daba por hecho De que aquí encima Todavía no se iba a poder poner Vale Vamos a recolectar Nuestro Nuestro libro gratuito Ahí está Ahí está Ahí está A ver Que lo voy a dar sin querer Esto también lo podría poner De otra forma Lo he puesto aquí De primera Y A ver Que profundidad tiene esto Tres A ver Tres está bien Pero estaría más tranquilo Con cuatro ¿Sabes? De eso que dices Sí vale Tres está bien Pero con cuatro Me siento más tranquilo ¿Veis? Esto ya por ejemplo Aquí ya me siento más tranquilo Vale Pues vamos a hacerlo aquí Vale Veamos esto Y vamos para arriba No Quieto Fuera Fuera No Ya se ha bugueado el agua A ver Si lo pongo esto Se la arregla Sí Y si lo quito Se la vuelve a estropear Vale Parece que se ha quedado Medio bien Vale Pues venga Vamos para arriba A hacer nuestro faro A ver Además de paso Pues podemos aprovechar No sé cuánto puede subir Supongo que llegará un momento Que esto me diga Oye No puede seguir subiendo ¿No? O me avisará En plan de ¡Pum! Craseo A tomar por saco Minecraft Esperamos que no Ok Vamos a investigar Ahora que estamos Vale Ahí está el puente Ahí está mi casa Vale Sí Vale Tampoco quiero investigar Mucho más Pero Pero sí Vamos para arriba Como mola tío Se ve súper chulo esto Ya digo Mis faros no penséis Que va a ser algo súper espectacular Estoy a la altura de las nubes Es verdad Las nubes son súper finitas Todavía no tenían anchura Pues mira Otra cosa que hemos descubierto Vale Se acabó el chiste Vale Ahora tengo que Ostras Que no tengo el shift Vale Ay Dios Me voy a caer Y lo sabéis De cerquita he estado Con cuidado Con cuidado Con mucho cuidado Vale 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 Pues ahora simplemente Ole Ahí está Cuidado Vale Vale Y ahora rompo esto Y Buah Perfecto niño Perfectísimo ¿Qué os parece? Oye ¿Y esta sombra de dónde sale? Vale Te estoy pillando chaval Aquí hay una sombra Que no debería de haber Ay Pequeño bug Te acabo de cazar Bueno pues ya tenemos Vale Entre que sabemos Que tenemos que ir Hacia el oeste Y un poquito al sur Y que vamos a tener Nuestro pedazo de Nuestro pedazo de faro Como mola eh ¿Qué os parece? Esto se me ocurría a mí El Cuando empecé a jugar eh Ahí lo lleváis Estoy hecho un ingeniero Dije A ver ¿Cómo puedo saber yo Dónde está mi casa Si no existe Mapa Ni existe nada Pues haciendo un faro No es la mejor idea del mundo Lo reconozco Pero oye Mola bastante ¡No! ¡Ah! Me acabo de pinchar Me cachis la mar ¡Ah! Como pica Me clavo una espina Bastante Bueno Vamos a hacer más estantería Vamos a aprovechar Ahí está Un poquito más de papel Que ya sé lo que estáis pensando Oye Pero esto es un poquito trampa Sí Es un poquito trampa Pero bueno También Hacer las escaleras Es más difícil Y nadie se queja ¿Vale? Entonces A ver Lo comido por lo servio Hay algunas cosas Que son más fáciles Y otras cosas Que son más difíciles Aprovechemos las que son más fáciles Hombre Vale Madera Aquí Esto por acá Esto por acá Vale Plan 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 Y plan No sé para qué hago tanto Si se lo puedo hacer Si se lo puedo hacer una Pero bueno Yo me quedo así más ¡Ah! 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 Que rabia me da Que no se puedan organizar Las cosas en el inventario Vale Pues Mira Ya tenemos Cuatro estanteros Monterías Y dos libros ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer Vamos a hacer Las escaleras Venga Bueno Podría hacer también Párate No No vamos a hacer las escaleras Bueno Si vamos a hacer las escaleras Pero vamos a hacer también Los Las escaleras Las otras Es que coño Hace esto De verdad De verdad Estoy deseando Que se puedan ordenar Las cosas mejor No os podéis hacer Una idea De lo que lo estoy deseando A ver Yo creo que Jue macho Es que claro Se gasta de una en una Que rabia tío A ver ¿Cuánta piedra tengo? Vale Pues no tengo tantísima piedra Como para hacer tantísimas escaleras Como a mi Me hubiese gustado Que por cierto La escalera Si De cuatro Bueno Vamos a hacer Que forma más rara Tienen tío Tiene forma de escalera ¿Lo veis? Tiene una forma Si Lo que pasa es que está Está en un ángulo raro Tío ¿Vosotros diréis lo que queráis? Si Ahí en la mano parece una escalera Pero en el Aquí en el inventario Parece cualquier cosa Mena una escalera Entonces A ver Vamos para La gran torre de lava Faro Va a ser el faro De minecraftia Vale Entonces ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va? Vamos a ir Ahí está A ver ¿Va a ser muy difícil de poner? No Parece que Vale Parece que va a ser muy fácil Vamos a ir Quitando 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 Venga Trabajo divertido ¿Eh? Bueno Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Que estoy bajando mucho a la mina Y Ya hay que hacerlo También podría hacer la bajada Pero es que Como son Tan caras Pero tan caras Las Vale Me quito sin pico La Las escaleras de mano Prefiero bajar por escalera normal De momento Es que son carísimas Cuesta demasiada Demasiada madera Tío Vale 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 Ok Vale De momento no se están buggeando Mira ¿Puedo hacerlo así? ¡Wow! Demasiado Sí, sí, sí Mira, 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 mira ¡Wow! Uy, ya Ahí me flipa demasiado Y ahora va a tardar el mismo ¡No! La estoy liando Eh... Járate ¿Qué pasa? ¡Ahora! Correcto Vale Bajada Mira que bonito Tío Eso sí, sí Tiene que haber Desde el vamos No es muy alto ¿Eh? No me ha dejado subir mucho A lo mejor El cielo estaba Mucho más bajito Entonces ¿Eh? Bueno, puede ser El efecto visual Pero yo creo que no ¿Eh? Que es que directamente Oye, esto tener que abrir Y cerrar las puertas Como los pobres A mí no me gusta ¿Eh? Esto Lo siento Pero no Vamos aquí Tenemos tecnología punta Ole Ole Así me gusta Esto sabéis lo que va a pasar Que se me van a matar Pollos y gallinas Y cerdos y todo Aquí dentro de mi casa Pero bueno De momento Vamos a dejarlo por ahí Vale ¿Qué vamos a hacer? Vamos Bueno Vamos a terminar esto Que me he puesto yo ¡Ah! Que gusto bajar así Tío Bueno, espérate Vamos a arreglar esto De una vez Y Por... Ahí está Y ya podemos cerrar esta Esta entrada Podemos sellarla Y ya por aquí Pues ya sabemos Que no nos va Bueno, no hace falta sellarla Con hacer esto Ya no debería de... Ahí está Con eso ya no debería Entrar nada Vamos a volver ¡Wow! Claro, pero esto ahora ¿Se quito eso? Sí, si quito eso Ya no hay problema Vale, perfecto Vale, vamos para abajo Vamos a terminar Seguir haciendo ¡Oh, oh, 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 oh! Vas como pegando Pequeños botes Vale, vamos a romper También todo esto ¿Cuánto me queda? 28 Hmm Igual Igual no Igual no Es que no he llegado Abajo del todo ¿Eh? Con 28 Yo creo que no ¿Eh? Ole, 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 ole 14 Ahí va a estar, ¿eh? Ahí, ahí va a estar Sí, no, sí Sí, sí, llegamos Sí, llegamos Lo que pasa es que luego Se baja aquí un poco más Pero sí, aquí va Ahí va a andar la cosa A ver Vale, vale Va No, espérate La he liado Cuando pones una escalera Espérate que la estoy liando La estoy liando salvajemente, ¿verdad? Creo que la estoy liando, ¿eh? Pararos, 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 pararos Pararos que creo que la estoy liando A ver Vale, ese va ahí Este va aquí Este va aquí Ese va ahí Este va ahí Este va ahí Y efectivamente la estaba liando Pararos que la estaba liando Vamos a quitar esto Este también Y esto de aquí Rompete Ahí está A ver Sería Sería No Cache la mar La que estoy liando, tío Cuidado que es fácil Pero la estoy liando a cosa mala Por favor Que son unas escaleras No es tan complicado, ¿vale? Ah, no, parate Lo he hecho bien Lo he hecho Claro, lo he hecho Bueno, lo he hecho bien Lo he hecho regular A ver Vamos a bajar por aquí Lo he hecho bien Lo he hecho regular A ver Pa Pa Ok Epa Bueno Al final Así se va a quedar De momento Bueno, así no Porque de momento No puedo bajar Así se va a quedar Ahí está ¡Qué mal! Por favor No se va a hacer unas escaleras ¿Cómo puedo ser tan completamente inútil, tío? Bueno, vamos a quitar esto Y ahora ya sí que así se va a quedar Vale Debería de estar a una profundidad interesante A ver Vamos a suponer que esto Vamos a suponer que esta será más o menos la capa ¿Qué te vamos a decir? Tres Cuatro Como mucho Vamos a decir que es la tres La cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y Once Vale Voy a picar En esta dirección Hacia esa dirección Voy a cortar Si encuentro diamante Lo veréis Si no Pues dentro de un rato vuelvo Y le digo Mira señores Me he cargado Bueno, el pico es que se va a romper enseguida Vamos a hacer Me voy a hacer Bueno, voy a subir para arriba Me hago otro pico Rompo hasta que se me rompan los dos picos Y si consigo algo bien Y si no, pues ya está Hasta ahora Bueno, pues ya me he cargado dos picos Y Os voy a enseñar el resultado de dos picos ¿Vale? El resultado de dos picos Es Una línea tan grande como esto Mira, me he dejado aquí el resto Voy a picarla Acá estamos He tenido que ir a por otro pico Ay Dios La reston Que dura es, colega Es demasiado dura, tío Pero Es muy corto O sea Se rompen los picos demasiado rápido, tío No es rentable Hacer este tipo de minería A esta altura del juego No No, no, no Lo siento Pero no sale para nada rentable Tendré que buscar diamante Pues Yo que sé A la antigua usanza, supongo Metiéndome en la cueva Y buscando Hasta que dé la casualidad De que encuentre Porque es que Mirad He andado muy poco Se han roto muchísimo O sea Se han roto súper rápido Es que mirad He llegado solo hasta aquí Con dos picos, eh Dos picos de hierro Que no de piedra De hierro Sí, vale Todavía no existen los encantamientos No le podemos hacer lo de un briski Ni toda la pesca Pero se rompe muy rápido, tío Esto no es rentable Gasto una cantidad de hierro Haciendo esta línea Súper grande, tío Entonces, pues nada De momento el diamante Pues ya cuando podamos Lo encontraremos Si da la casualidad Que lo encontramos Pero De momento Vamos a tener que esperar Os imagináis que está Porque yo siempre lo pienso, tío Cuando me riendo Cuando estoy picando Y dejo de picar Digo, va, paso Por aquí no voy a encontrar nada Una parte de mí siempre sabe Que justo Después de este bloque Está el diamante ¿No os pasa eso? Que siempre os quedáis pensando Seguro que está justo Detrás de este bloque ¿Veis este bloque? Detrás de este bloque hay diamante Pero yo ya me he rendido Y entonces tengo que seguir Bueno, vamos a Y tú dices Ah, vale, no hay Pues está detrás de este Y así, así, así Hasta que llegas al infinito Y dices Bueno, chicos Pues no No hay diamante Y me he cargado aquí un montón En fin Otra opción es que a lo mejor No esté suficientemente bajo También podría pasar Pero yo creo que estoy Por encima de la capa 15 Tranquilísimamente Yo diría que sí Pero claro Como no hay manera de saber esto Yo diría que sí Pero claro Puede ser que no Yo diría que sí, tío Si esto más o menos Esto como mínimo ¿Cuánto va a ser la capa? ¿Qué es eso? Supongamos Que esa es la 1 La 2 La 3 4 5 6 7 8 Y 9 Si es que es una capa ideal Vamos Y por mucho No llega a 15 En fin ¿Qué vamos a hacer? Vale Me gustaría hacer una bajada rápida Hasta aquí O sea La típica bajada Que Que es con agua y tal Esto es claro Podríamos ir subiendo Lo que pasa es que no sé Donde voy a aparecer Podríamos ir subiendo lentamente Y a ver dónde caemos Lo ideal sería hacer así Una cosa Llenarlo de agua Y ahora Una caída por ahí Vamos a probar Vamos a probar Esto es otra cosa También muy de Espero que no me caiga Nada en la cabeza Que es otra cosa Muy bonita Que te puede pasar ahora Oye Párate Estoy viendo ahí Pues mira Ya que estamos aquí Vamos a pillar este hier Ya que estamos aquí Vamos a pillar este hierrete A ver dónde aparezco A ver dónde aparezco Vale Vamos a ir con cuidadín Lo podría haber hecho A la inversa Pero como no tengo coordenada Pues no sé exactamente A dónde No Tú vas a Ostras Ya empezamos Ya empezamos con el problema De que no tenemos el shift Madre mía Madre mía Madre mía Todos son problemas En esta versión A ver Vamos a ver si Joder macho Yo quería diamante Tío ¿Por qué no puedo tener diamante? ¿Por qué no te podemos tener Cosas bonitas? Vale De hecho lo vamos a poner ahí Bueno mira Estamos consiguiendo cargo Quiero ver que no Ya estamos consiguiendo algo A ver dónde aparezco No, 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 no Me caché en la mar Ahora qué hago Me caché en la mar Me caché en la mar Es que como no tengo coordenadas No sé dónde picar Hombre Podría ponerme a contar En plan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero me pueden dar las siete cosas Debería de picar Ay Dios Bueno vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Eh Hemos conseguido cosas ¿Vale? Parece que no Parece que he perdido el tiempo Pero en realidad Hemos conseguido cosas Hemos hecho Hemos hecho el El compás Hemos hecho la brújula Hemos conseguido Hemos hecho la escalera Hemos hecho el El faro de Alejandría Hemos hecho un montón de cosas Bueno un montón igual no Pero Pero hemos hecho cosillas Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Eh Mirad Mirad cómo mola Ah y la puerta automática También es algo bastante importante Joder Cómo mola el faro Que por cierto Mi barca está demasiado cerca Del faro de lava Igual me la tendría que traer En fin señores Espero que os haya gustado Y que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!